Hoy vamos a darle violín a Bobby Minecraft, pero cada 30 segundos aparecerán cosas que me intentarán matar Por ejemplo, 3, 2, 1 Ja, ja, ja ¡Oh, Dios mío! ¡El tsunami! Tenemos que irnos de este tsunami Vamos a ir a talar maderita Pero, pero, ¿qué es esto? ¿What? Ok, chicos, 5, 4, 3 Para que Notch Me spawnee cosas rando ¡Oh, Fireball! ¡Oh, que me estás con...! Ja, 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 muere desgraciado Esto es, esto es, esto es una locura Está lloviendo... ¡No! Bolas del cielo Notch, Notch, quieto, quieto, Notch Quietas mis bolas Ok, tenemos 23 segundos para conseguir un poco de piedra Let's go, vamos a ir rapidísimo Pum, 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 pum Sin morir, así que vamos por aquí Ok, tenemos... Bien, 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 bien Vamos a picar, vamos a picar mucho piedra Vamos a picar mucho piedra, mucho, mucho, mucho ¡El hierro! ¡Sí, señor! Ya tenemos hierro Y creo que lo fundamental sería conseguir el escudo Para que no me spawneen zombies, esqueletos o un dragón aquí mismo ¿Alguna vez habías visto que el carbón es muy negro? Cocinamos el hierro necesario para herramientas Excelente Ahora tengo que ir a cazar un poco de animales Dios, qué miedo, tengo mucho miedo Necesito un poco más de madera para el escudo ¡Madera para el... no, no, no! ¡Tres, dos, no, 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 no! Eh... ¡No! ¡Uy, qué susto! ¡Oh, tenemos un casquito! Tenemos un casquito No, que me mata, que me mata... ¡Uy, dos corazones! ¡Uah! Escudo por aquí para protegerme ¿Qué dices? ¿Ya? ¿Tres, dos, uno? No, muero ¡Spider Rain! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me voy a morir, ¿no? Me voy a morir ¡Que están lloviendo arañas! ¡Qué asco! ¡Pero qué asco! ¡Comida urgentemente! ¡Adiós, vaquita! ¡Eso es! ¡Chuletones! ¡Necesitamos los chuletones! ¡Puah! ¡Pobre vaquita! ¿Qué? ¿Pero qué? ¡Seis, cinco, cuatro! ¡No, no, no, no! ¡Por favor, no! ¡Notch! ¡Notch! ¡Pórtate bien, Notch! ¡Vas a valer verdura! ¡No puede ser! ¡Estoy a... ¡No! ¡Recuperamos las cositas! Tengo una lana Si consigo dos más Me podría hacer... Eh... ¡No, no, 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 Creeper! ¡No, no, no, no! Esqueleto, ¿no? ¡No, no, no! ¡Zombie, no! Por acá tampoco ¡No, no, no! ¡La daña, la daña! ¡Me sigue! ¡Me sigue la daña! ¡Asquerosa! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Esto está rotísimo! ¡Dios! ¡Ayuda! ¡No, no, no, no! ¡Pero qué me han... ¡Pero me han... ¡Ay! ¡No! ¡Pero destroza! Estoy muerto, ¿verdad? ¡Cuánto, zombie! ¡Ah! Ok, 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 ok Le hemos hecho daño, le hemos hecho daño Puede ser que el zombie sea invencible Puede ser, puede ser ¡Ricardo Milos! ¡No puede ser! ¿Cómo que de una TNT? Ok ¡Me ha dropeado! ¡No puede ser! Ha sido la mejor estrategia de la partida ¡Oh, Dios mío! Chicos, no me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Me llevo la... ¡Ah! ¡No! ¡Qué susto me dio la TNT! Ok, me han troleado, ¿verdad? Me han troleado muchísimo ¡Tengo! ¡Oh! ¡Oh, no, no, no! Blaze No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Está chetadísimo Ok, 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 ok Cuidado, cuidado, cuidado Me van a matar Me van a destrozar No, me van a destrozar Estoy, estoy muerto ¡Oh! Tengo el... ¡Oh! Esto es genial Tengo el encantamiento este Ok, comemos, 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 comemos Comemos, comemos ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! ¡No me mates! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Esqueleto! ¡No! Dios, mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo, por favor No, no sé cómo es que me están definiendo Ok ¡Ah! No, y tengo siete, seis, cinco, cuatro No, 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 no ¿Qué me va a pasar? Espérate, tengo un lobo, tengo un lobo, tengo un lobo Ven, ven, amigo Sí Eh ¡No! ¡Dios! Ok, me han hecho un agujero ¡No! Lobito, 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 lobito Estás ahí, lobito Te voy a convertir en Comandiu ¿Estás listo? Tres Dos Uno ¡Ah! ¡Oh! Bienvenido, Comandiu ¿Cómo estás? Vamos a comer Hola, soy Comandiu Violina Bobby Ok, cuatro No, tres No, dos No, 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 no ¿Qué? ¡No! ¡No! No, 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 no ¡No! No, 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 eh No, no, no No, 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 no Comandiu está peleando No, Comandiu, no pelees Comandiu, ven acá Comandiu Hola, bienvenido ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Comandiu! No, Comandiu Comandiu, 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 quieto Me muero Dios mío Comandiu, estás tonto Comandiu, eres tonto No Ha muerto Comandiu Dios ¿Qué es esto? Cuatro Tres, dos, uno Silverfish Ok, tenemos aquí Silverfish, ¿no? Ok, no es tan letal, creo que no es tan horrible No, sí es horrible, sí es horrible Sí, 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 sí es horrible Sí, 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 sí lo es Sí, sí, sí lo es, sí lo es, sí lo es Por ahí tenemos cañita Ok, más cañita para la mesa de encantamientos Y excelente Pues ahora mi objetivo es conseguir más comida Y me meto a la mina Oh, no, 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 no ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? No, los yunques, los yunques Ayuda, 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 seré aplastado No, 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 seré aplastado Que me ahorro bastante hierro Oh, pues ya tengo Mira, me llevo dos Llevo dos yunquitos, incluso tres Y me he ahorrado bastante hierro Ay, comida, por favor Una comida buena, una comida buena Ay, qué susto me dio Vamos a luchar, eh No, 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 no Quémete, quémete, quémete No, tres, dos, uno No, voy a morir, voy a morir, voy a morir No puede ser Ok, ok Menos mal, menos mal Que tenía el escudo Pero he conseguido No puede ser He conseguido un... Una cabeza de creeper Me la llevo Estamos muy hermosos Y un... Y un arco perfectísimo Ay, qué miedo, eh Tres, nos preparamos Nos preparamos Escudo Ok, ok Ok, nos han rodeado de fuego ¿No? Más hierrito Pero tenemos ya 10 segundos Esto es horrible Comemos, comemos Regeneramos Regeneramos 5 4 3 2 1 Escudo Escudo, escudo No puede ser Ok, otra vez Ok, ok ¿Qué nos toca? ¿Qué nos toca? Oh, what? What? Carboncito, carboncito Más carboncito Perfectísimo Vaya, vaya Ok, tengo 30 segundos Duerme, Bobby Duerme, Bobby Duerme, duerme El escudo está a nada de romperse Oh ¿Es en serio? Violina, Bobby Oh, más bajitas Perfecto, perfecto Es el ataque de los esqueletos Ok, hay un montón de esqueletos, eh No, no, no Muero, muero, muero Muero, muero, muero Muero Me siento como no, HC Me siento como no, HC No me la creo como No me la creo Dios, 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 Dios Dios, Dios, Dios Dios, Dios, Dios Al agua Al agua, al agua, al agua Al agua, al agua, al agua ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? Oh, Dios ¿Qué es esto? Uh, tenemos una mina Ok, tenemos hierro Pero tenemos... Ok, 3, 2, 1 Ok, blazes, blazes Es una oportunidad única Es una oportunidad única, chicos Vamos a luchar contra ellos Esto es una locura, eh Esto es una absoluta locura ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Ok Los matamos Aquí hay uno Ok Vamos a empezar a craftear, chicos Me haré... Dios, el incendio Que está sucediendo ¿Pero qué es esto? Hacemos aquí unos hornitos Bajo el agua No tiene mucho sentido Pero bueno Así cocinó comidita Y me... ¡No! ¡Ay! ¡Qué susto me dio! ¡No! ¿Qué ha sido eso? ¿Spaunearon gas Y se sofocaron O algo así? ¡Qué miedo! ¡Uy! No me lo puedo creer Por suerte había agua ¡Qué suerte hay que tener! Nos vamos al nether Muchas gracias, querido Notch Por darme un poco de lava Para irme al nether Toma esto ¡Nos vamos al nether! Ok No tengo flechas Y no sé si eso... Ok Enderman ¡Endermite! Siente mi poder Jefe ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Mira qué horribles! Blazes Blazes Ok Tengo un blaze Y no me da nada ¿En serio? ¡Sí! ¿En serio? Voy prendiendo... Ok Me estaba prendiendo Autofuego ¡Pum! Portalito Y están cayendo creepers Del cielo Menos mal que estoy Bajo tierra Excelente Pues con solo 5 flechas Me voy a alargar De aquí Sé que es una muy 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 Mala idea ¡Wow! 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 ¡Netherford! ¡Netherford! ¡Por favor! ¡Me darás una netherford! No me dio una netherford ¡Uy! 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 ¡No puede ser! Me dio su palo Me dio su palo Me estoy quemando Me estoy quemando Me estoy quemando Tengo... ¡No! ¿Dónde está el palo? Me falta el palo ¿Dónde está el palito? ¿Se ha quemado? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ayuda 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 Ok Blaze Blaze Me dio su palo Me dio su palo Me dio su palo Nos vamos Nos vamos de aquí Nos vamos de aquí ¡Qué explotó! ¡Netherford! 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 ¡Oh! ¡Toma! Duplicación de hacks Aquí las flechitas Bueno, tengo 10 flechas No sirven para nada Pero bueno Veamos la netherford 5 4 3 2 A ver qué pasa ¡Uy! Otro palo Ok 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 Tengo aquí Un montón de mobs Ahí está Rich Ahí está Rich Ahí está Rich Ahí está Rich ¡Dios! ¡No! No puede ser No me lo puedo ¡Aaah! Bueno, pues Eso ha sido todo Me intenté pasar Minecraft Pero no puedo O sea, es súper difícil Te dejo el datapack Aquí abajo En la descripción Espero que les haya Gustado muchísimo Y nos vemos en un siguiente video Guapos Recuerda suscribirte Y dejar tu like ¡Suscríbete! 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 Gracias.